Y habitantes de la vereda Pescadero en Málaga manifiestan su preocupación por un movimiento de tierra en masa que está a punto de generar represamiento en una quebrada de esta región. Una situación que pone en riesgo a la comunidad aledaña a la fuente hídrica. La remoción de tierra en masa se está presentando en límites entre las veredas de Pescadero y Pescaderito en Málaga. Según la comunidad, son varias hectáreas que se están corriendo y amenazan con represar la quebrada grande, situación que preocupa a los habitantes del sector. Donde se unen las cuatro quebradas que conforman quebrada grande, hay una remoción en masa como de unas tres hectáreas, lo cual perjudica a tres fincas. Esta entrevista es más que todo para buscar una ayuda del gobernador o ya sea a nivel nacional para que nos pongan cuidado porque lo que queremos evitar es una catástrofe. Según la Oficina de Gestión de Riesgo Municipal, ya se está tomando medidas para mitigar el riesgo de posible represamiento y avalancha de esta quebrada. Se van a contratar personal para hacer actividades y labores de retiro, por lo menos de troncos, ramas y demás materiales que puedan generar un taponamiento en este cauce y, por ende, pues un represamiento que puede perjudicar a las comunidades de los sectores de la parte baja. En el momento no hay vía carreteable porque la creciente de esta quebrada se llevó un puente y parte de la banca, situación que mantiene incomunicado a estas comunidades. Por ello, el llamado a las autoridades para que se habilite la vía, que es de gran importancia para el transporte de alimentos y las rutas escolares que a diario transitan por allí.